Por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años de edad, un ciudadano de nacionalidad venezolana fue capturado por la Policía Nacional en Ucaña. En el desarrollo de actividades de registro y control por parte de los uniformados en el barrio El Dorado, se recibe una denuncia de la comunidad, donde se manifiesta que en una vivienda una menor de edad se encontraba gritando y pidiendo auxilio. Al momento de llegar al lugar, una vecina manifestó que desde la ventana del inmueble se observaba algo extraño que sucedía con la menor. Los uniformados arribaron a la vivienda de inmediato para verificar la situación. En ese momento, un señor de 33 años de edad de nacionalidad venezolana manifiesta ser el padre de la menor de 12 años, permitiendo el ingreso de los uniformados, quienes observaron que la niña se encontraba llorando en un estado de nerviosismo y no respondía a las preguntas ni daba razón alguna de lo que sucedía ante el estado emocional alterado en el que se encontraba. Al transcurrir unos minutos, llega el personal de infancia y adolescencia y se procede a materializarle los derechos de captura a esta persona, quien se torna un poco agresivo a la presente manifestación de los uniformados. La niña fue trasladada a Medicina Legal para realizarle el examen sexológico y quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y gracias a la denuncia oportuna por parte de los ciudadanos de Ocaña, que al escuchar el clamor público de una menor de edad, inmediatamente se procede por parte de las unidades de policía de infancia y adolescencia de la estación Ocaña. Llegamos a un barrio del municipio donde se logra la captura de un individuo de 33 años, el cual pretendía momentos antes acceder carnal violenta de manera violenta a una menor de 14 años. De acuerdo a las investigaciones, pues al parecer era su hija. Gracias al apoyo de los ciudadanos que inmediatamente al escuchar ese clamor informaron de forma oportuna, logramos inmediatamente capturar a este individuo. En audiencia pública donde fue llevado este hombre por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años, se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de un juez de control de garantías.